Apreciados vecinos, es un gusto saludarles muy cordialmente. Esperamos que ustedes estén disfrutando de sus actividades cotidianas. La mañana de este día queremos comentarles que nos encontramos en el caserío La Ciénaga, el lugar en donde se están llevando a cabo los actos de inauguración de este proyecto de adoquinamiento que tenemos en pantalla. Así que con ustedes, los actos respectivos. En este punto tendremos palabras de bienvenida a cargo de la profesora Dama.